... ...una moción titulada... ...creación de un registro de proveedores y profesionales... ...para los contratos menores... ...y con la mejora del perfil de transparencia... ...del Ayuntamiento de Linares... ...el título lo dice todo... ...y viene a poner un poco de luz... ...sobre las sombras que nos estamos encontrando... ...por este equipo de gobierno... ...como sabéis los contratos menores... ...son todos aquellos que salen... ...con una cuantía menor de 40.000 euros en obra... ...y de 15.000 euros en suministros y servicios... ...¿y por qué presentamos esta moción?... ...está claro, la transparencia... ...en la que este equipo de gobierno... ...otra vez nos está acostumbrando... ...pero nos está acostumbrando... ...pues ya pasó hace un año... ...en esos tres años de gobierno del Partido Popular... ...y Ciudadanos en aquel entonces... ...a ser el gobierno menos transparente... ...de la historia de Linares... ...y otra vez más, la transparencia brilla por su ausencia... ...que por ejemplo el grupo municipal... ...o los demás grupos municipales... ...nos enteramos por un decreto... ...que venía en el pleno anterior... ...los ciudadanos se han enterado... ...por lo menos los medios de comunicación... ...y lo más importante y lo peor... ...que los empresarios de Linares por ejemplo... ...ni siquiera se han enterado... ...eso hecho que ha hecho este... ...que pierdan la oportunidad de poder... ...ya que han sacado, externalizado... ...por primera vez en la historia... ...estos presupuestos de poder... ...ofertar esa asistencia técnica... ...al presupuesto de su ciudad... ...hay empresas de Linares... ...o otras empresas de fuera de Linares... ...que no se enteran... ...de esos contratos menores... ...que saca nuestra administración... ...hemos hablado con muchas empresas... ...y muchas personas... ...y se quejan de eso... ...de que este gobierno... ...vuelve a no ser transparente... ...y como ellos dicen... ...siempre trabajan los mismos... ...para el ayuntamiento... ...siempre trabajan sus amigos... ...el ejemplo más flagrante... ...es ese contrato jurídico... ...externalizado del Ayuntamiento de Linares... ...que ha recaído... ...en una asistencia jurídica... ...de una persona que comparte despacho... ...con un teniente alcalde de Linares... ...algo que nosotros creemos... ...que al menos... ...no debería de ser ético... ...el grupo municipal anterior... ...de Linares I... ...que ha pedido una reclamación de cantidades... ...y se ha externalizado el servicio... ...y ha recaído, ya lo digo... ...en una persona que comparte despacho... ...con un primer teniente alcalde de este ayuntamiento... ...de este equipo de gobierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!